...hace 400 años se produce lo que llamamos la Embajada Keicho... ...que fue una embajada vino de Japón a Europa... ...con una serie de cometidos comerciales y religiosos... ...precisamente por la celebración de estos 400 años en el 2014... ...decidimos investigar más de cerca... ...qué relación que sabíamos que tenía con Espartina... ...que alcance llegó a tener... ...tras un año y medio, ya dos años de investigaciones... ...hemos descubierto a través de muchos archivos... ...no el del Loreto que tiene algo... ...sino principalmente los archivos de India... ...el archivo de Simanca, diferentes archivos... ...que la relación con el Loreto y esta embajada... ...fue muy estrecha, muy profunda y muy amplia en el tiempo... ...tuvieron relación tanto a la llegada a España... ...como sobre todo antes de partir... ...que llegaron a estar 13 meses viviendo a Secura y sus acompañantes... ...aquí en el Loreto... ...claro, eso produjo una serie de intercambios... ...de conocimientos, de relaciones... ...incluso que los japoneses que se quedaron... ...porque algunos se quedaron antes de... ...se quedaron en España... ...mientras que su compañero... ...pues siempre estuvieron ligados... ...de alguna manera Espartina... ...la familia Caballero de Cabrera... ...que eran hermanos de Luis Sotelo... ...frailes de Loreto... ...y por todo ello... ...pues se produjo una importante investigación... ...que ha traído muchos datos novedosos... ...a raíz de todas estas investigaciones... ...surge un libro... ...y ya algunas separatas y folletos... ...en los que se van describiendo... ...los diferentes acontecimientos... ...que a lo mejor no fueron muy sonados... ...pero si tuvieron mucho interés... ...porque vienen a suponer la estancia durante 13 meses... ...de toda una embajada en este monasterio... ...no metidos dentro de lo que era la clausura... ...pero si conviviendo a diario con los frailes... ...en la zona externa... ...las diferentes comunicaciones... ...que tuvieron con la población del lugar... ...Espartina, Villanueva, Umbrete... ...porque claro después de 13 meses... ...ellos convivían con... ...las relaciones con Coria... ...los viajes a Sevilla... ...y durante esos 13 meses... ...pues las diferentes... ...fiestas, celebraciones... ...todo lo que fue la vida de Espartina en 1615, 16, 17... ...ligados a la estancia de estos japoneses... ...gracias a esta investigación... ...por ejemplo preguntándonos... ...qué es lo que pudieron comer aquí en el monasterio... ...mientras estuvieron... ...pues ha sido obligatorio investigar... ...los alimentos, las recetas, los plazos... ...por ejemplo que se servían en el Loreto... ...durante esa época... ...y son cosas curiosas... ...o el tema de los trajes... ...cuando llegan a España... ...tienen que hacerse una vestimenta... ...esto lo hacen aquí en Espartina... ...en la hacienda de Mejina... ...donde los astres le preparan a toda la embajada su... ...son datos o hechos de la vida ordinaria... ...que ya digo, no son muy llamativos... ...pero que visten un poco... ...no la parte diplomática... ...pero si la parte más cotidiana... ...de ese grupo de japoneses... ...que estuvieron en Europa... ...dos, tres años... ...ahora lo que queda en el Loreto... ...es el recuerdo de esta embajada... ...por muchos sitios que físicamente se mantienen... ...algunas esculturas, retablos... ...que existían en aquel momento... ...y el atractivo... ...para las personas interesadas... ...en ese intercambio oriente-occidente... ...de venir a Loreto... ...a recuperar un poco la memoria... ...de lo que fue aquella embajada... ...una consecuencia inmediata... ...que ha surgido de toda esta investigación... ...es o son los diferentes productos turísticos... ...pensando no sólo ahora en japoneses... ...que puedan venir, que han venido... ...y seguirán viniendo a conocer... ...lo que sus ancestros hicieron aquí... ...sino a propios del lugar... ...de Sevilla, de Andalucía... ...interesados por la cultura, por la historia... ...que quieren conocer... ...más este acontecimiento... ...entonces... ...por ejemplo ha salido una ruta muy interesante... ...rutas a Secura... ...que une Coria, Espartinas y Sevilla... ...y entonces recrea los movimientos... ...de aquella embajada en estos tres espacios... ...recordando también la gastronomía... ...las comunicaciones... ...esa ruta se puede hacer a pie... ...se puede hacer a caballo... ...y entonces es algo ya de por sí muy atractivo... ...porque además recorre espacios naturales... ...la vereda del río Pudio... ...acaba de ser recuperada... ...todo este entorno... ...muy bonito... ...según la época del año más bonito que... ...pero también... ...otro tipo de relaciones ¿no?... ...como ya digo... ...en este triángulo Coria, Espartina, Sevilla... ...con los diferentes desplazamientos... ...y conocer los entornos geográficos... ...y patrimoniales... ...en los que se movió la embajada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!